¡Hola! Yo soy Alex Colosía y soy parte del coro caminante de la Casa de la Cultura El Pipira. Estoy muy feliz porque hoy es un día para celebrar. Hoy es un día para celebrar a esas mujeres que estuvieron ahí para nosotros, que fueron un hombro para llorar, que fueron chefs, doctoras y maestras. Así es, muchas felicidades a todas las madres. Espero que se la pasen muy bien en su día. ¡Hola! Yo soy Alex Colosía y hoy me gustaría venir a darles un saludo y una felicitación a todas las mamás por su vida. Espero que se la pasen súper, súper, súper bien y que puedan disfrutarlo al máximo con toda su familia. Y felicidades mamá por todo lo que has hecho, por tus hijos. Y pues, ¡feliz día! ¡Bye! Yo soy Abril de Centro Coro Comunitario Aditi Plana. Mami, quiero decirte que te amo, te quiero. Tú sufriste todo lo que es el parto, la herida. Y yo te quiero decir que te amo, te adoro. Este día es muy especial para ti y quiero que te la pases bien. Pero todo lo que te digo es mentira. No es verdad. Solo es porque lo digo porque estoy enojada. Yo lo que te quiero decir ahorita en este video es que, pues, te la pases bien. Si te quiero, no me gusta cuando tú estás chorando. Me da tristeza también a mí. Y yo nada más quiero decirte que yo daría mi vida por ti porque tú tuviste tu vida por mí. Sufriste el parto, sufriste todo el dolor. Y yo daría mi vida por ti porque tú sufriste por mí. Y como dije, daría mi vida por ti. Te adoro y te amo. Y que te la pases bien en tu vida. Te amo. Te mando muchos abracios. Hola, soy Arantxa de Coro Caminante Casa de Cultura de Titila. Y quiero desearles un feliz día de las madres a todas las mamás. Ya que ellas siempre, al parecer, han estado con nosotros. Nos han cuidado desde que somos pequeños. Y cargaron con nosotros nueve meses en su vientre. Así que, feliz día de las madres a todas esas mamás que salen a trabajar por mantener a sus hijos y que nunca se rinden. También a esas mamás que han cuidado de sus hijos, básicamente todas, y que los quieren mucho, nunca los dejan atrás. Y muchísimas gracias por todo lo que nos han dado. Y se merecen el mundo entero. ¡Suscríbete al canal!